Amigos del profe de música bienvenidos a una nueva lección 38 esta vez estamos en la página 19 recuerden este es el método del maestro julio salvador sagreras les recomiendo pues que le dan lo que viene aquí para que tengan en claro lo que la intención del compositor sin embargo yo les estoy indicando que es cada cosa ejercicio 38 estamos haciendo octavas recuerden que octava se refiere a ocho notas si de do a do entre do y do incluyen contando desde el do hay ocho notas de rea re hay una octava ocho notas o entre mí y mí hay una octava ocho notas octava todos son octavas particularmente hay que tener cuidado en que esto tiene que ser índice apoyado medio apoyado índice apoyado medio apoyado índice apoyado índice apoyado y medio apoyado no se vale no es correcto hacer índice 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 medio 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 no tiene que ser índice índice y medio si lo hacen de otra forma es diferente no era el dedo pulgar si ahí tenemos la p que nos indica que es pulgar las notas que van abajo van pulgar 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 y pulgar este ejercicio hay que mecanizarlo si de repente no lo no lo logran hacer solo tomen la mano derecha concéntrese en la mano derecha y hacer el ejercicio pulgar índice pulgar medio pulgar índice pulgar medio lo amplio aquí pulgar índice pulgar medio pulgar índice pulgar medio pulgar índice y le dan poniendo velocidad si el pulgar como tiene que atacar el pulgar tiene que atacar haga de cuenta que se encuentran estos dos dedos así lo pongo así para que lo que como una cruz si se dan cuenta que a una cruz como si lo fuéramos a hacer una cruz así no hagan así bueno hay guitarristas que tocan así flexionando la falange no está mal es otra técnica yo tengo esa técnica pero muchos maestros prefieren que lo hagan recto si ahora el dedo tiene que a ver yo me ubico atacar así y siempre índice medio cuando lo lo tengan apoyando no índice apoyado medio apoyado índice medio cuando lo tengan van cambiando de cuerda se vuelven a la segunda sí y puede ser con la sexta también cuarta tercera segunda primera y el pulgar aquí todo el tiempo después combinan el que empieza a tener movilidad es el pulgar después lo hacen una vez sí me perdí sí y se van entre comillas inventando los ejercicios que esto esto también hace parte o lo ha estudiado o lo ha propuesto el maestro carlevaro el carlevaro y si quieren hacer lo más interesante pues pueden hacer lo siguiente para mecanizarlo o pueden hacerlo y le van poniendo velocidad con la sexta todo el tiempo índice medio eso es una recomendación que les hago ya después lo tocan ahí sí para tocarlo vamos al tablero y pues se va a abordar de la siguiente manera señalemos este do es este do este do de la octava es este do este re es este re y este re es este re este mi es este mi y este mi es este mi ahora este fa es este fa este sol perdón este fa es este fa con amarillo con amarillo sol este sol es este sol y este sol es este sol no me gusta ese amarillo porque casi no se nota y se devuelven si vendría a ser algo como esto dos tres cuatro si un 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 dos tres cuatro lo hago aquí para que lo puedan apreciar como es que me ubico yo así y así dos tres cuatro más despacio pues lo repito dos tres cuatro con metrónomo es bueno que lo lo hagamos con metrónomo porque veo que la cámara está un poquito oscura perdón trato de arreglarla un momento cámara oscura vete ahí cámara oscura ya mejoró metrónomo estamos en cuatro cuartos pongamos el metrónomo en cuatro cuartos lo tengo en tres cuartos no y en 60 si relajadito no 70 80 y tan porque son negras es más como un dos tres cuatro y tres un dos tres cuatro y 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 dos tres tres cuatro y bueno esa es la lección de hoy listo ya la siguiente vamos a hacerla 39 que es lo mismo no se asusten por esas pepas que ven ahí es lo mismo que estamos haciendo pero con una variación si ya la vemos en la próxima clase en la próxima lección no es más les habló jorge castro el profe de música nos vemos en un próximo vídeo tutorial pero antes de ello gracias a nuestros miembros del canal jose solor sano alicia susana miranda jose cardona gonzalo mendoza de la valenzuela jesús cruz hernández gracias a ellos por su apoyo por favor compartan este vídeo compartan su música y suscríbanse denle un like al vídeo den clic en la campanita compartan en sus redes sociales les hablo jorge castro el profe de música nos vemos en un próximo tutorial chao